Que sufran, que digan, que critiquen lo que quieran Eso a mi que me importará, pues lo harán de igual manera Que sufran, que digan, que critiquen lo que quieran Eso a mi que me importa, pues lo harán de igual manera Yo soy moneda de oro, pagarle bien a cualquiera Los que sufren son ellos, yo vivo como yo quiera Que se muerda en el codo, eso que me importa a mi Si los mata la envidia, no tengo por qué sufrir No les daré ese gusto, tímida voy a seguir Hay gente que no entiende, por favor dejen vivir Hay algo que no entiendo, es que se metan en mi vida Será que eso es importante y eso yo no lo sabía Si con nadie me meto y a nadie le debo nada Mejor sufra por lo suyo y detenía la pendejada Carol Briseño, si que canta bueno Cualquiera es el motivo que no me dejaré en paz Que si salgo, que si llego, cuando es que van a parar Que deje que les importa lo que yo haga con mi vida Mejor dejen de amargarse y porque de mi no se olvidan Que se muerda en el codo, eso que me importa a mi Si los mata la envidia, no tengo por qué sufrir No les daré ese gusto, tímida voy a seguir Hay gente que no entiende, por favor dejen vivir Hay algo que no entiendo, es que se metan en mi vida Será que eso es importante y eso yo no lo sabía Si con nadie me meto y a nadie le debo nada Mejor sufra por lo suyo y detenía la pendejada